Sé que este amor es para mí Sumérgete junto a mí Y sígueme Al fin te encontré Tan hermosa que Nunca pensé que tú sintieras algo por mí Éramos niños sin entender Acerca del amor Esta vez no será Igual Bésame con pasión Dame tu corazón Tus ojos sostendrán Mi voz Amor hoy Bailo junto a ti En la oscuridad Con nuestra canción Y el césped bajo nuestros pies Y te susurraré Aunque tú no te veas bien Estás tan perfecta Hoy para mí No hay nadie en la vida Nadie tan fuerte como tú Soñemos juntos Si creemos Nuestro hogar Es más que mi amor Es más que mi amante Igual Mi mano te daré Quiero estar donde estés Y mi amor Y mi futuro está en ti Amor Amor hoy Bailo junto a ti En la oscuridad Con nuestra canción Con nuestra canción Y el césped bajo nuestros pies Tengo fe Tengo fe en este amor Puedo decir que he conocido Un ángel tan perfecto Te ves perfecta Y la noche siente tu luz Y la noche siente tu luz